Yeah, 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 ey Ayer me acordé de la primera vez, ey Que te hice reír de cuando te busqué Qué buenos tiempos aquellos, ey Recuerdos muy bellos, ey Cuando te montaste y cambiaste la estación Nada de reggaetón, ey Ponme otra canción, baby, lo que tú digas, ey Todo lo que tú pidas, yo Por ti doy la vida, soy tuyo de por vida, ey Yo te complacía, tú me complacía En el cuarto prendiendo, después que te lo hacía ¿Dónde, dónde quedaron esos días? ¿Por qué, por qué? Ya nada es como antes Nada es como antes Ya nada es como antes Nada es como antes Ey, ya lo trate, ya lo trate, ey Borra en el flip, diablo pastel De una movie alquiler, diablo Por el messenger y por MySpace Los sims son a las cuatro Y pa'l cuatro a las seis, ey Saca las fotos del cajón Y mis tenis no se ven Estoy pisando el majón Pa' hacer a gol En el gameboy, ey, ey Pero nada cambia Sigue siendo hoy Ya en el álbum de estampitas Te escribí una cartita Me puse una oscuridad Me puse una oscuridad Ey, ey Las peleas te voceo Todos los parties te perreo Amigos que no veo Ey, ey Me puse a jugar tazos Ya no te voy a hacer caso Tus besos y tus abrazos Yeah, yeah El pasado no mira La forma en que me miras Las canciones de Shakira Ya nada es como antes Nada es como antes Ya nada es como antes Nada es como antes Oh, 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 oh Ay, el mago leo tienen la primera vez EY, que dice reír Me cu roadmap te busca Ay El mago leo 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 Todas como altas Todas como altas